Y presten mucha atención porque los datos personales de casi todos los estadounidenses podrían estar en manos de hackers luego de una masiva filtración de una empresa privada. Todo desde números de seguro social hasta nombres y direcciones se reporta han sido expuestos. El ataque tiene inquietos a expertos en tecnología y a personas en general porque cuya información pudiera ser vendida o usada en su contra. Lo mejor es poner un bloqueo con los tres burós. Nos podemos comunicar con ellos a través de la página de internet. Ahí está la información de cómo hacerlo. Pero eso es lo que es un freeze, lo que es congelar el reporte. Cierto, se calcula que más de dos mil millones de récords de personas no solo en Estados Unidos, también en Canadá y el Reino Unido fueron filtrados en este último ataque. Cierto, se calcula que más de dos mil millones de récords de personas no solo en Estados Unidos, también en Canadá y el Reino Unido.